El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca entregó detalles de la inspección a una vía en el departamento del Meta que fue pavimentada con emulsión asfáltica y con la utilización de polímeros para ver si se puede utilizar en la vía Corocoro-Crabonorte. Carlos, lo que buscamos nosotros como Asamblea Departamental es hacer un acompañamiento al señor gobernador, al alcalde del municipio de Craonorte con el fin de buscar alternativas que permitan optimizar los pocos recursos que ya se cuentan para el mejoramiento de la vía Craonorte-Arauca ver cómo los podemos rendir un poco más. Hoy tenemos aprobados 48 mil millones de pesos por el INVÍAS para la intervención de la vía Craonorte-Arauca en el sector de los Médanos que van a alcanzar solamente para 12 kilómetros. Wilinton Rodríguez, presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, dijo que el gobernador solicitó la modificación al INVÍAS de este proyecto. La solicitud que le ha hecho el gobernador a los funcionarios del INVÍAS es que permitan la modificación de ese proyecto para poder, primero, adelantar los trabajos de Arauca hacia Craonorte porque eso va a abaratar un poco los costos y, segundo, que se permitan utilizar otras alternativas que ya han sido exitosas en otras regiones del país para poder realizar un tramo mucho más grande en pavimento. El líder político aseguró que en el municipio de Puerto Gaitán, en el Meta, se pavimentó una vía con las mismas condiciones que presenta la vía Craonorte. Se ha conocido una experiencia en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, con condiciones muy similares, más temas de suelos inundables, suelos que han tenido que ser adecuados, adaptados mediante bases, sub bases, es decir, un trabajo con un material con el fin de poder permitir que se puedan adelantar este tipo de trabajos con micropavimento que esta vía que visitamos lleva seis años con un tráfico mediano, de mediana complejidad, que también incluye tráfico pesado porque por allí transportan vehículos de carga, inclusive una petrolera transporta también materiales por ese sector y ya lleva seis años y el daño de la vía ha sido muy mínimo, entendiendo que se hacen mantenimientos muy periódicos. Los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura Departamental tendrán la tarea de levantar nuevamente los estudios correspondientes a este eje vial. Entonces, a partir de esa experiencia que se trae, de ese conocimiento, lo que tienen que hacer ahora los técnicos de la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento, acompañados por el INVIAS, es adelantar los estudios correspondientes para determinar si ese sistema se puede implementar aquí en el Departamento de Arauca, específicamente en la vía Cravo Norte, y una vez absuelta esa situación, presentarle antes del 12 de noviembre al INVIAS ya el proyecto debidamente viabilizado, ajustado a esos nuevos requerimientos, para poder suscribir el convenio antes de que entre la ley de garantías y se inicie la ejecución de estos 48 mil millones de pesos. Con los 48 mil millones de pesos aprobados para la vía Cravo Norte, solo se podrían pavimentar 12 kilómetros, pero si se utiliza este material polímero, se duplicaría la pavimentación. Aproximadamente hoy tenemos, con los recursos que ya aprobó el INVIAS, para intervenir cerca de 12 kilómetros, con esos 48 mil millones de pesos. La proyección que hay es que muy seguramente con esos mismos 48 mil millones de pesos se logren intervenir cerca de 22, 23 kilómetros. Adicional a ello, el gobierno departamental está haciendo un esfuerzo por hacer una inversión también importante en la vía, que se espera se haga en este mismo sistema y con ello se pueda adelantar un tramo muchísimo más grande, que permita la conectividad en mejores condiciones para los crabeños, porque esto va a traer progreso y desarrollo a una región tan importante para el departamento de Arauca. Solo lo que se hizo en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, fue conocer esta experiencia y que ha dado buen resultado. Pues nosotros lo que hemos dicho es que hemos estado conociendo una experiencia exitosa, que ha sido exitosa en el departamento de Meta, en el municipio de Puerto Gaitán, y a partir de esa experiencia se van a adelantar los estudios para ver si es viable aplicar ese mismo sistema de micropavimento aquí en las vías del departamento de Arauca. Yo invito al exalcalde, como invito a todas las personas que estén interesadas, que tengan ideas, a que seamos propositivos, a que trabajemos de la mano y que su experiencia, aunada a lo que nosotros conocemos y a lo que estamos estudiando, nos van a permitir que encontremos la mejor solución al problema que hoy tiene la vía del municipio de Crabonorte, esa que trabajemos en equipo. Esto no basta con sentarnos a criticar, sino por el contrario, a que seamos propositivos y entre todos busquemos y construyamos las mejores soluciones a los múltiples problemas que hoy tiene el departamento de Arauca, y hoy específicamente hablando de la vía Crabonorte, que lo único que estamos buscando es acompañar al gobierno departamental en la búsqueda de una solución que sea favorable para los craveños, pero que también nos permita con los escasos recursos poder suplir esa necesidad. Muchos expertos en la materia han dado a conocer que este material sería el adecuado para este eje vial y así quitarle el dolor de cabeza a los craveños.